Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Ocarina of Time. No es cierto, es el Majora's Mask. ¿Cómo era la canción? Antes de empezar gente, quiero pedirte que por favor te suscribas al canal, dejes tu like en el video y me sigas en mi canal de Twitch. También, ¿vuelas a la entrada? Sí. Pues no, en realidad quería volar a otra parte, pero bueno, me sirvo. Ah, también sígueme en Twitch, ya dije, hacemos directos todos los días entre 12 y 4 de la tarde, a veces más temprano. Los fines de semana por lo general sí es más temprano, normalmente entre las 1, 2, más o menos. Ahora sí, vamos a continuar, terminamos el templo. Creo que es aquí. Terminamos el templo del pantano, estamos de vuelta aquí. Hay que llevar a la princesa con el jefe para evitar que maten al pobrecito mono. Porque aquí, como ya dije, siempre discriminan a los cafeses. Qué feos son de veras. También te digo que debería haber una perra estatua de búho más cerca del pantano, digo, de acá del pueblo, porque no mientas. Tener que venir hasta acá. Ah, qué hueva me da. Ah, pero pues a todo esto el pantano ya está limpio, pero creo que igual voy más rápido por aquí. Ah, también matamos un bicho que era una rana y al final se convirtió en una rana como la que tengo aquí a la izquierda. Un poquito lejos del pantano, ¿no? Digo, el templo. No te pases de lanza. ¡No! No manches, qué hueva. Dios, esto es horrible. Casi que era más rápido salirme por la puerta principal, ¿verdad? Ya me estoy arrepintiendo. Claro, era más rápido por allá. De hecho, me dejaron enfrente. Había un pasillito y todo. Pero como me regresé por el hada, se me fue la onda. Y tuvimos que dar toda la perra vuelta. Qué chido, qué divertido, qué padre, qué emoción. Ay, qué felicidad, madre mía. No seas así, no seas así, no seas así, no seas así. ¡Por Dios! Se me van a acabar los tres días nomás aquí. Llevamos ya 13 minutos. Digo, dos minutos, 44 segundos de... ¿Por qué? Mira. Vamos a la antigua. Es que sí, más rápido. También yo de imbécil, ¿sabes? Ya me cansé. Vámonos. Más rápido, por favor. También yo que me ando con tonterías, de veras. Ahora sí. ¡Ja! Como si no hubiéramos perdido el tiempo. ¡Ay, qué pesados! ¡Sí, ya sé! Traigo a la princesa, quítense. Que por cierto, princesa, que traigo metida en un bote. Si me ven, igual me carga el payaso, ¿sabes? ¡No! ¡No! ¡Ah, qué espera, señor Don Pepe! Eh, castigo, castigo, castigo. Sácala aquí. Aquí no sirve. Sácala enfrente del jefe. ¡Eh, espérense, 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 espérense! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pérense, espérense, espérense! ¡Aquí traigo a la jefa! ¡Ay, crecen! ¡Ja, ja, la vencia! Mi princesa, mi querida princesa, ¿estás bien? ¿Estás tan preocupado? ¡Me recontra en perras! ¡Eres un idiota, imbécil! ¿Qué te pasa, estúpido? El chango es mi amigo, no lo discrimine por ser chango. Y ustedes no se metan, ratas asquerosas. ¡Largo de mi vista! ¿Qué te lo haces en dos veces en el mono en este instante? ¡Sí, espérense, espérense, ya vamos, ya vamos! ¡Monito! ¡Oh, señor mono, lo siento, de veras, mi padre, estas cosas tan extrañas cuando está preocupado por mí! Yo entenderé, princesa, tú olvidar. ¿Volver al templo a la normalidad? Pero debemos darle las gracias al señor Don Pepe, estoy realmente agradecida. ¿De verdad? Tú llamar a Don Pepe, ¿no? Gracias por cumplir promesa. ¡Eres un crack! Tú también, mono, gracias. ¿Quién está hablando? La princesa. Como gimos lo de nuestra gratitud, nuestro mayordomo ha preparado algo para usted, por favor, ajéptelo. Lo encontrará en el santuario que está a la derecha según jale del palacio. ¡Órale, va, qué amable, princesa, me caíste bien! ¿Y tú qué, imbécil? Mi defecto es que estamos de señores apresuradas, esta vez más que nunca, me ha quedado claro. Oh, extraño, viajero, hay poco que pueda hacer, por favor, relájate un poco antes de partir. ¿Y tú qué? Parece que nuestro mayordomo tiene algo que le gustará, señor Don Pepe. Creo que le encontrará esperándole en el santuario que está a la derecha, ya le dije. Eh, perdóname, jirruso, volver a entrar en esa botella. No te empujes, mija, yo tampoco te quería meter, no te creas. ¿Y ustedes qué? ¿Se ha limpiado el pantano emponjoñado? ¿Eso quiere decir que ahora podemos ir a los lugares que antes no podíamos? Como al mamita. Estuvimos a punto de castigar a un mono inocente. Don Pepe, yo sentí todos los problemas. Ahora parecer que monos y decus poder comenzar de nuevo juntos. Tú se ver, pantano deber volver a normalidad, pero aún algo darme mal presentimiento. Querer saber qué ser. Más que nada estoy contento de que la prensa haya regresado, sana y salva. Puedes transformarte en muchas cosas, ¿verdad? Qué extraño. Ah, perro, ya descubriste mi secreto. Simón, sí soy. Me cacharon, manda. Supieron que no soy un Deku. O tal vez nada más este vato. Me dijo, según sales a la izquierda, perdón, derecha. A la derecha del pantano, según sales, ahí te va a estar esperando el mayordomo. A ver si es cierto. Aquí vi un chango. No, un chango. No, aquí vi a un... Un pulpo. Santuario Deku. ¿Qué pasó, crack? Bienvenido. Don Pepe, estoy realmente agradecido por lo que has hecho por la princesa. Como signo de gratitud, nosotros los Dekus hemos preparado algo que pensamos que te puede ayudar. Te llevaré hasta ello. Por favor, sígueme. ¡Órale, va! ¿Por qué hay Dekus? Estos Dekus no son como los otros Dekus. Aunque estos no son malos, eh. ¡Eh, espérate, espérate! ¿Se cierran las puertas? Es como lo de... Lo de Dampe. Dampe. ¡Eh, no, espérate, compadre! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Te voy a perder! ¡No, no, no! ¡Chin! ¡No manches! ¡Espérame, compadre! ¡Eh, vato! ¡Dale suave! ¡Toy chiquito! ¿Ya se me fue? No, aquí está, aquí está. ¡Ingas! ¡Ingas, ingas, 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 ingas! ¿Qué? ¿Por qué? Te pasaste de lanza, compadre. ¡Neta! ¡No manches! Te estás pasando de lanza. ¡Bienvenido! A partir de aquí, los caminos son oscuros y bastante traicioneros. Por favor, sígueme de cerca y no te separes de mí. Es que tú también tenés vasos de lanza. Por favor, sígueme. ¡No, espérate, compadre! ¡Ah, me iba bien tranquilo! ¡Ya me pusiste nervioso! ¡Me pusiste nervoso! ¡Me pusiste nervoso! Es que además se cierran las puertas y todo. ¡Ya me pusiste nervoso! ¿Y luego cómo salto si el bicho este no salta? ¿Tengo que transformarme y todo? ¡Ah, me pica de nariz! Creo que voy igual de rápido así y así, ¿no? ¡Ahí, perro! ¡Vengas! ¡Se gira la cámara! ¡Uf! ¡Ay! ¡Sí llego, sí llego, sí llego! ¡Ah! ¡Qué cerca! ¡Uf! ¡Espérate, espérate, compadre! ¡Espérate, espérate, espérate, compi! ¡Compi, aguántame! ¿Dónde te fuiste? ¡No, por aquí no era! ¡Me cago en! ¡Compi! ¡Ay, aquí estás! ¡Ay, perro! ¡Ah! Ok, ese fue un buen atajo ¡Uf! 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 ¡Puedes volar, infeliz! ¡Puedes volarme todo otra vez! ¡Ay, qué hueva! ¡Oye, regalo! ¡Es castigo! ¡Para que me dé una pieza de corazón! ¡Uno, una tontería de esas, ¿sabes? Que igual puedo prescindirme yo totalmente Más vale que me des algo que de verdad me sirva Una canción, aunque sea ¡Espérate, espérate, 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 espérate! ¡Ingas! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Mmm! Ok, 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 bien, 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 bien ¡Ja! ¿La viste eso? Soy parku, parkurero ¡Ja, ja, ja! ¡Soy parku! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Ok, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, bien ¡No te caigas, por favor! ¡No te caigas! ¿Ah, te fuiste? No, aquí estás O sea que sí me matabas de un golpe al fuego Fíjate, qué bueno que no peleé con el otro vato ¡Venga! ¡Venga, se va a hacer de... ¡Ah, no, no, no! Porque luego me voy a confundir y se me va a perder todo ¡No! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¿Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde? Con cuidado, 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 con cuidado Ok, ok, ya, 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 por aquí ¡Eh, ya, papá! ¡Ah, la bestia! ¡Eh! ¡No! ¡Ya! No puede ser, ahora hay piedras también Te estás pasando de lanza, compi ¿Dónde fue? ¡No manches! ¿Dónde fue? ¿Era por aquí? Quiero pensar que sí ¡Uy, sí! ¡Uf! ¡Ya, papá! ¡Por favor! ¡Te lo pido! ¡No manches! ¿Tengo que hacer todo esto? ¿Es neta? Voy a guardar aquí porque no me lo voy a repetir Corre por lo que más quieras Corre por lo que más quieras, te lo suplico ¡Corre! ¡Se va a hacer de día! ¡Dime que ya! ¡Dime que ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Ah! Ok, nada más amaneció Pensé que iba a ponerse acá La pantalla chida y todo De que amanecer del tercer día Del día final, no sé qué ¡Uf! Me puse nervioso por nada ¡Ay, odio! Hablé mucho Y se me cagó la garganta Permítanme Ahora, aquí está el objeto que te prometí Por favor, acéptalo ¡Mira, puras tontas! ¡Es una perra máscara! ¿Para qué fregados quiero yo una máscara? Ojalá que sí sirva de neta Careta de aromas Careta mejora tu sentido del alfato Ponte la con C Para afinar tu percepción olfativa Sniff, sniff En realidad, cuando te veo Me acuerdo de mi hijo Que dejó nuestro hogar hace mucho De algún modo, siento como si estuviera Corriendo contra mi hijo Siento haber intentado perderte Aún siendo tan viejo Todavía soy un veloz competidor ¡Estás volando, perro infeliz desgraciado! ¡Eso no cuenta, rata! Igual que cuando corría contra mí ¡Estás volando! No estás corriendo Por favor, perdona mi rudeza Te perdono Ok, supongo que es por aquí Pero... ¿Habrá algo? No, se cerró la puerta Bye Te dije que iba a salir con una tontería Me dio una perra máscara ¿Y si servirá para algo o no? A ver, entonces ya acabé con el pantano, ¿no? O sea, pantano completado Siguieron las montañas Maldita sea, mira, bye No, bye Yo voy a la cama Lo siento, pero no A la ciudad de los homens Yo sé que ya es el tercer día Pero dime por favor Que la tienda no está cerrada Por favor, te lo suplico Por lo que más quieras Dime que la tienda no está cerrada Oye, todo esto se me acaba de ocurrir ¿Puedo ganar la lotería? Claro Tiene de curiosidades ¿No era esta o sí? ¿Era esta? No Sé que la primera no era ¿O sí? Sí, creo que sí ¿Cuál es esta? Porque ahora venden el saco de bombas, ¿no? ¡Cállate! Déjame hablar ¿Saco? Sí Sí ¡Ah, pirro! Sí me lo vendieron Nice 30 bombas Ya puedo llevar bombas No, pues ya A ver, bueno, sí Espérame ¿Puedo llevar Estas? Ya por conseguir objetos, ¿sabes? Eh, pues gracias Irse Cada vez hay menos gente por los alrededores La tienda estará abierta Así que ven cuando quieras Ay, chale Bueno, mínimo conseguimos las bombas Y las bombchus Ya tengo el inventario Un poquito más lleno, mira Ah, pirro Ya se ve mejor Ya se ve más decente Pero igual se me van a caer Todas las bombas Cuando me teletransporte Al pasado día ¿No? Pero creo que mínimo Ya me salen bombas Ahí en los Alrededores Eh, depositar rupias Soy El Don Pepe ¿Te acuerdas de mí? Simón Así que No, imbécil No A ver Rápido Sí, 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 sí Ahí está 50 varos Simón Ok Si igual me voy a quedar sin varo Mínimo que sirva de algo Son las 6 de la mañana Tengo que ir a las montañas ¿Por qué está cerrada la Se quitan las marcas cuando Ah, no, está abierta Pero de aquel lado se ve cerrada Ok Entiendo Ah Eh, ahí hay un cofre Ahí arriba ¿Podré volar desde ahí Hasta allá? Tal vez Ah, bueno Montañas Tengo algo que hacer Aquí en la ciudad Que no podía hacer antes Que ahora sí puedo hacer Porque Semillas Hay lugares para plantar semillas No me suena Que sospechosista A ver Campo de términa Tengo algo que hacer En el cuaderno de los bomber Anju Tiene historia Este vato también tiene historia Careta explosiva Obtenida por proteger La bolsa del ladrón Creo que esto ya está Quiero pensar Que las que tienen la marca Al final Es que ya están terminadas O sea Que la señora Ya no vas a hacer nada más El cartero También tiene historia Las hermanas ya están La señora esta También tiene historia El vato este Es La máscara La misma máscara Y ya Y el Incluso este vato También tiene historia Ok Ok Misiones secundarias Supongo Tengo que Pegármeles Para Saber sus Sus ¿Cómo se llaman? Sus líneas temporales Conocer lo que van a hacer Vamos a dar toda la vuelta Más rápido Más rápido A veros Ay papá Antla Espérate 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 No 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 tenía pensado hacer esto Pero mira Porque si es cierto Yo me la estoy jugando A las montañas Pero hay que regresar Al tiempo Primero Pégale Por Dios Igual es más rápido Con este bicho A ver No Tiene que ser a fuerza Con este bicho Ya le agarré la onda Al vato este Ah viste No me hizo daño ¿Qué? ¿Por qué no me hace daño? A ver Bueno Ya no puedo Pero no me hace daño A ver Voy por la otra Siempre hay dos ¿No? Sí ¿Por qué no me hace daño? ¿Me hice invulnerable A esos ataques? No Si me hace daño Me bugueo En su cola ¡Vámonos! ¿Cuántos golpes Tengo que darle Este perro Ahí ¿Cómo perro? ¡Ay mira! Esa es la de Zelda Esta sí Me la hace Me la hace Vamos a depositar Las rupias Y regresamos al tiempo No es por aquí Es por acá Sí Sí, por aquí ¿Qué quieres depositar rupias? Sí, don Pepe ¿Cuánto? Ahí está Ciento Tres Simón ¿De verdad vas a darme Toda esa cantidad? Eres un comecito muy rico 358 rupias Ok Ahora sí Devolvemos el tiempo ¿Cómo era? No Así, así Así, así Así Ok Regresamos el tiempo Tres días Y vamos a las montañas Para tener tiempo ¿Entiendes? Tener tiempo Tiempo de Pues de llegar ¿Habrá ropa En plan así De frío? De que Ocupas Protegerte del frío Link Toma Esta poción Ponte Esta playera ¿No? Una jalada De esas Amanecer Del primer día Otra perra vez Es como El día De la marmota Es un bucle temporal Solo que en vez de Un día Como siempre Son tres El camino más rápido De las montañas Es a través De la puerta norte Vamos Tom Pepe Espérame un segundito Déjame tocar la canción Despacito ¿Cómo era? Al revés Así 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 No Era para abajo A Derecha abajo A Derecha Sí Simón Que pase más Lento El tiempo ¿Y quién está? Oye A todo esto Bueno No traigo billete Ahorita Señor Que pesados son De veras Que no ve Que traigo una espada Déjeme pasar Gracias Iba a decir Pensé que era una Pensé que esta Era una subida Pero la subida Está allá Ok Bueno Entonces realmente Si tengo tiempo De dormir ¿Sabes? Puedo echar una pestañita Y ya mañana Regresamos el tiempo Otra vez Aunque eso cuenta Como ¿Qué es esto? Ahí Arriba Échale un vistazo Diría que si tuvieras Un arma Lo suficientemente potente Un disparo Podría perforar eso Bueno Puede que se necesiten Dos disparos Bueno Tal vez tres Ay No te pases Delazo Maldita sea Si no es Juana Chana Por el poder Del aire Qué perro asco A ver Uy Te salvaste Es cierto No tengo nada De armas Ni nada De nada Estoy Desequipadísimo Afortunadamente Esto está lleno De arbustos Y los arbustos Esconden Toda clase De misterios Secretos Y tesoros ¿Ves? Bombas Y por desgracia No hay flechas Ah Qué tristeza La mía Para qué me dicen Que salga Por la puerta Del norte Si ocupaba Dar toda la vuelta Como quiera Flechas Míticas Flechas Ni una Perra flecha Ya tengo Las 30 Bombas Pero no tengo Ni una Perra flecha A ver Vamos a darle Más rápido Necesito Flechas ¿Por qué no me toca Ni una Maldita flecha? Vamos Más para acá Dame flechas Por Dios Me da un huevo De bombas Pero no me da Flechas Maldita sea No puede ser Tan difícil Dame una Perra flecha ¿Para qué sirve Esto? Es que no llego A ninguna parte Aquí no lo entiendo A ver Puedo plantar Cosas Pero no tengo Agua Para hacerlas Crecer Así que De poco sirve ¿Quién me puede Dar flechas? Ya era para que Me hubiera Me hubiera Encontrado Una aquí ¿No? ¿Será que Tengo que Cortarlos Como link? Dame una Perra flecha Por favor Oye Oye tú Maldito chucho ¿Cómo te llamas? Sí De hecho Sí son Chuchos Una flecha Ah Gracias Tuve que dar Literalmente Toda la vuelta Para que me Tocara una Perra flecha Uno Dos Apirro Bueno Ay pues A las montañas Que vamos Y ahora Está lleno de enemigos Aquí también ¿Verdad? ¿Qué es esto? Ostras Muerte Perra rata Asquerosa Esto es como Antes que Le pegabas A los árboles Y caía algo No parece Y esto No se corta Así Ok Pues bueno A la montaña Que vamos Y no podemos Porque está tapado Dice Esto no está bien Si pudiéramos sacar Esas bolas de nieves Del camino Podríamos pasar Wow No me digas Oh que la llora Ah no mintas Rasbala Este Pues bueno Gente aquí vamos a dejar el episodio Por lo pronto Rumbo a las montañas Espero que les haya gustado Muchísimo Nos vemos en el siguiente Déjenme investigar Que podemos hacer Al respecto Y Porque no será Como una bomba A ver No 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 Perdón Perdón Después de ese tremendo fail Que funcionó A que hora si lo vamos a dejar Ya se como pasa Pero Pero si no hubiera tenido bombas Como hubiéramos pasado Porque fue una casualidad Que haya tenido las bombas O sea Salvé a la viejita Y dije Oye Bombas Pero realmente no No es como que el juego Me las haya dado Para yo poder pasar aquí Me dieron la máscara Me dieron el arco El arco Pero no hay fuego Ay mira X Está abierto Gente Seguí la vamos a dejar Nos vemos en el siguiente Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Un besote Y hasta la próxima Chao Chao